Me acabo de pegar una rascada con el jamás ¡Qué duda me cago en Dios! Hola amigos de las cabras, estamos aquí en Pokémon Platino Pescaloc Vamos a continuar por donde lo dejamos Y bueno chicos, nos quedamos en que habíamos llegado a esta ciudad Si mal no recuerdo, aquí hay que ir a hacer un evento con el equipo Galaxia este rancio o algo así Y continuar hacia adelante Y bueno, no me habéis comentado muchas cosas en el vídeo anterior Ponerme comentarios y likes y cosas, Dios mío, cabras pa' mí al like No es broma hacer lo que usted la gana, si no os gusta la serie no le dejes el like En fin, nada, comentar Lo que sí que me habéis comentado por encima es sobre la norma del nadie Para la tanqueadora, para la cebadora Creo... no afectará para la siguiente tanda, ¿vale? Me gusta balancear cosas que no estén balanceadas entre gimnasios De lo mal ni siquiera lo hago, ¿vale? Pero... pero en fin, ya que hicimos lo de la norma esta del nadie Para... porque había un vacío legal, por así decirlo De lo del dragón, ¿os acordáis? Que si vamos a ganar el gimnasio se vamos a quedar sin Pokémon igualmente Para el resto de la aventura Así que... Voy a decidir que a partir de 4 Pokémons No os voy a dar opción a que no matéis a alguien Así que a partir de 4 Pokémons en el equipo Si nos pasamos su gimnasio vais a tener que matar a alguien Para que os demos sí o sí, ¿de acuerdo? Me parece correcto y no muy desbalanceado, ¿de acuerdo? Perdón, así que nada, voy a continuar antes de continuar Voy a continuar y digo lo contrario He estado echándole un ojo Y el siguiente lo que es después de este Cuando termine Si ganemos o perdamos Será Pokémon Ultrasol o Ultraluna O no sé cuál me voy a pillar Más que nada porque Eric ha dicho Que el contenido final de Pokémon Titan vendrá en diciembre Así que Pokémon Titan ya será para diciembre, chicos Así que nada, vamos a continuar Que me enrollo como las persianas, macho No me acuerdo que había que hacer aquí, la verdad Había un evento aquí con estos tontos, ¿no? ¿Somos o no somos del equipo Galaxia? Ivani nos destilan aquí Nos han plantado en medio de un postal para abuelas, tío Tanta flor agobia Deja de quejarte que no estamos tan mal Solo que los Pokémon de tipo bicho y planta Me dan un poquito de grima Y las flores también me dan grima Vaya, que yo tampoco quiero estar aquí Ah, por cierto, se me olvidaba Domete es nivel 11 Iba a aprender legado Pero obviamente no se lo he enseñado por obvias razones Esto de la nevada es súper raro de cojones Y necesitamos un ataque especial bueno de tipo fuego Porque al final se ha convertido en un atacante especial Como podemos ver aquí Y el resto de Pokémon están exactamente igual Así que nada, continuemos Me iba para la derecha Y había algún evento o algo Es que no recuerdo muy bien que llegué a hacer en este pueblo, la verdad Uy, son vallas, ¿no? Vaya cereza para mí Oye, a huerfanita Le ha desaparecido la valla melo que tenía ¿Alguien sabe si la consumí en un combate y no me di cuenta? Porque es que no me he dado cuenta, la verdad Ruta 205 Más vallas A Tania Hablando de vallas Se lo voy a poner a... A domente que no tiene objeto Ahí está La melo que ha desaparecido, os lo juro Le he puesto otra cosa A huerfanita La hierba blanca Pero ahora se ha aparecido lo otro, tío ¡Ayuda, por favor, porfi! Quiero ver a mi papá Mi papá y yo vivimos en el valle eólico Pero llegaron unos tipos vestidos como astronautas Me echaron y están obligando a mis papás a hacer algo ¡Porfi, porfi, haz algo! Lo he hecho mucho de menos Ah, vale, sí Vengan a hacerlo en la central esta chunga Bueno, está por aquí, ¿no? Aquí es donde salía un globo, ¿verdad? El Pokémon este que es como un globo Ceniza Sagrada No me recuerda esto Esto no es de Ho-Ho Se me ha ido de la... Se me ha ido de la olla No recuerdo para nada Es un objeto clave, ¿verdad? ¿No? ¿Es esto? Me anima completamente a los Pokémon debilitados Y el estado de todos los PS Vale, esto no lo vamos a usar Porque inflige las normas ¿Ves lo que? Se te ocurre acercarte a la puerta Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie Que no pertenezca al equipo galaxia Y esa mirada tuya me hace pensar Que tú vas a intentar entrar Y claro, no puedo permitirlo Así que tendrás que luchar por ello Allá vamos, chicos Recluta, ¿no? Del equipo galaxia Imagino Ahí está No, Marcellius Galaxia, vale ¡Horticuno, tu puta madre! Hostia, nivel 13, tío Ha abierto cuando mete Pero tiene menos level Hostia, nevada Me gusta madre para el Articuno No sé si nevada le hace algún efecto a Articuno No sé qué habilidad va a tener Pero bueno, vamos a... Voy a hacer brecha negra, maquinación, puño de fuego Maquinación, no tiene sentido Brecha negra ¡Oh! Soy más rápido que Articuno ¿De verdad? ¿Me saca niveles y todo? ¿Qué rápido es este Pokémon, no? Ojo que don mete No es un Pokémon que aguante mucho Pero bueno, debería resistir los golpes de hielo al Articuno Se tiene, pero se traga con volador Me va a pegar una buena hostia Sigue granizando Este Pokémon sal y se daño el solo porque es masoca Vamos con puñafuego A ver cuánto le quito ¡Absolver fuego de Articuno! ¿Pero qué clase de troleada es esta? ¡Me acaba de explotar la cabeza! ¡Mi cabeza ha hecho plas! ¿Pero qué dices? ¡Wow! 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 ¡Estoy flipando muy fuerte! ¿Pero qué dices, tío? ¡Por fin! Voy a tener que sacar a huerfanita Vamos a volver a echarme otra vez y cambiamos ¡Ay, la hostia, la puta madre! ¡El Pokémon de hielo definitivo! Bueno, hielo volador es que se cubre un montón de mierdas Solo con el absorber fuego ¿Pero qué dices, loco? Ha usado puño de hielo, ¿verdad? Vale, vale, vale Vamos a cambiar a huerfanita que resiste el hielo ¡Ay, la puta madre! Me acaba de hacer el día el Articuno este con absorber fuego ¡Ay, Dios mío! Vale, granizo Que esto me viene mal Pero a él no le da igual Velocidad extrema A ver cuánto le sacamos al Articuno Un cuarto de vida Sigue dormido como un tronco Velocidad extrema ¡Ha muerto de un crítico! ¡Sí, señor! Huerfanita Carros ¡Sí, señor! ¡Wow! Acabo de flipar con el absorber fuego Os lo digo, eh De verdad os lo digo No se me haya pasado por la cabeza en ningún momento ¡Brutal! Bueno, siguiente en el gimnasio es de nivel 22, ¿eh? Así que no tenemos que pasarnos de nivel Bonita papeleta Va y me gana una cosa que no levanta un palmo del suelo Pero si me encierro con la llave de la central Al final gano yo Porque que sepas que la otra llave de la central No está aquí Mis compañeros tienen la única copia Y están en el prado de flores Esto es que li pollas, tío Me recuerda los episodios de Jojo Que sale un usuario de Stan Y dice cuál es la debilidad O cuál es su habilidad Vamos a empezar ¡Ja, ja, ja! El que gana el último gana mejor Bueno, ahora va, lárgate Clic, clac Y cierra Vale, pues ya que vuelvo al pueblo Voy a curarme porque soy un pussy ¡Ay, la puta madre del articuno! De verdad Que tiempo que no me reía tan fuerte Es en plan Guau, lo tengo dominado Lo duermo Le pego un puño a fuego Y lo reviendo Y la sobrefuego me ha dejado, vamos Y creo que eso le sube el ataque especial también Pero no sé si en esta generación lo hacía Bueno, no me he dado cuenta igualmente Así que ¡Ay, la puta madre! ¡Oh, oh, oh! ¿Esto es un combate doble? A ver Mismo Por si acaso voy a poner mis dos mejores Pokémon ¡No quiero oír nada más! ¡Danos la miel! ¡Ya! ¡Haz lo que te decimos! El equipo Galaxia quiere esa miel La necesitaremos para traer a hordas y hordas de Pokémon ¡Eh, aquí! ¡Cotille a alguien! ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda Así que la solución es simple Tenemos que cerrarle la boca Es un combate doble, ¿no? No, pues es individual Pensaba que sería doble Venomoth Ok Vaya hombre Voy a cambiar la domete Que tiene Una ventaja de tipo Voy a poner granizo, tío Tela araña Esto hacía que Fuera más No, no puedo escapar Pensaba que era lo que hacía que Corrieses O sea, que te bajaba la velocidad A todos los que entrasen en el combate ¡Vamos con puño fuego! ¡A defender! ¿Eso se subía las defensas o se curaba? Defensa de Venomoth subió Y defensa especial También subió puño fuego Le hemos pegado muy fuerte El siguiente puño fuego acabará con la vida de Venomoth Imagen Puño fuego Me ha quitado bastante vida Pero bueno, que remedio Domete a nivel 22 Y continuemos ¡Esto es lamentable! ¡Me quedaré sin paga! ¡Ahora me toca a mí! Ahora que mi compañero está debilitado No tendré problemas para derrotarte ¡Vamos allá! ¿Qué tienes para mí? ¿Marcelus Galaxia? ¿Otra vez? ¿Marcelus Galaxia? ¡Dioxis! ¡Oh, fuck! ¿Qué forma es esta? No me estoy mezclado Eso es bueno No sé qué forma No me sé de memoria Las formas de Deoxi Sinceramente Así que no puedo utilizarlo como ¿Sabéis? Como ventaja Así que simplemente Voy a lanzar pulso dragón Así que has Legado Se ha suicidado ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Con los legendarios Hacen cosas muy raras Se ha suicidado ¿Pero qué clase De De estrategia es La de sacar De Deoxi y suicidarlo? ¡Wow! Obviamente Con Busquen Tipo fuego Es que me da bastante igual Me ha bajado El ataque especial Creo En algo así Vamos a sacar a Huarfanita Que lo resiste Al menos Aquí viene con Busquen ¿Con Busquen Llegaba a ser de tipo lucha? Creo que era la siguiente ¿No? Bueno, no sé Vamos con Prociera Extremo Está muerto igualmente Así que sin problemas Huarfanita está muy fuerte La puta madre Hace tiempo que no nos tocaba Alguien tan duro de pelar Me has dejado Budoy Mira que lo normal Es que hables sin parar No tenemos nada que hacer aquí Volvemos al valle eólico ¿Qué será esto? Creo que se lo han dejado Estos tipos Es una llave Seguro que es la llave de la central A mí no me sirve para nada Quédatela tú Tengo la llave de la central Y gracias por rescatarme Por cierto Esos maleantes Querían robarme la miel Qué tipos más raros ¿Has visto cómo iban vestidos? Y también decían cosas raras Cosas sin pies ni cabeza Ay, cómo puedo agradecer tu ayuda ¿Qué tal con un poco de miel? Venga, coge toda la que quieras Has tenido miel Hombre, pues esto me da un poco igual La verdad No lo voy a usar Si tienes la miel sobre el árbol Me da igual Aquí había algo Una casa, ¿verdad? O algo, sí Oiga usted ¿Me da cosas? Es indiferente ¿Me da cosas? Oiga usted ¿Qué hace aquí? ¿Me da cosas? No, pues vaya mierda ¿Algún objeto? ¿No? ¿Por ningún lado Ningún objeto? Oh, ahí arriba ¿Cómo se llegaba ahí? ¿Cómo se subía? ¿Has visto un niño aquí en atrás? Dios, pero cosas Os lo juro, tío Bueno, vámonos Vamos a curarnos Y vamos a la central Creo que en la central Habían combat estos chillos Así que mejor ir sanados Cabra, ¿cuántas veces has ido A hacer otro Pokémon ya? Madre mía Tres cuartos de episodio Cabra, ahí me hacen otro Pokémon Porque apenas tiene Pokémon Todo el rato curándose Vale, allá vamos Menos mal que hay fast forward aquí No quiero abrir con Dratini Quiero abrir con Domete Que coja nivel ¿Estás hablando de que usas la llave? Sí, la puerta se ha abierto Vamos allá No tengo consumibles Creo, por cierto ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada Cerrar la puerta Soy un fracaso Pero no es momento de lamentarse Tengo que avisar al comandante Y nada, hasta luego Lo que es Un momentón Se abre el menú aquí Pues nada Tengo que remapear el manto ¿Cuántos episodios Y voy diciendo lo mismo? En fin No estamos aquí para divertirnos Para mí esto es un trabajo No jodas serlo Vamos a ver Espero que te paguen por ello ¿Todo se llama Manacelus Galaxia? ¡Celebi! Oye, cada vez que un subnormal sale Y se llama Manacelus Galaxia O Manacelus algo Hostia, le hago un counter Que flipas a Celebi Por este Pokémon Este Pokémon le hace un counter A Celebi Brutal Ya puede haberle salido Un movimiento de lucha O alguna mierda así Porque El siniestro cubre El psíquico de Celebi Y el fuego cubre El planta de Celebi ¡Lo voy a hacer mierda! De hecho, te voy a entrar Con precha negra Vale, paliza Es un movimiento siniestro, ¿no? Ya vas a estar solo Vaya por Dios Celebi, amigo mío Vaya por Dios Vamos con Puño a Fuego Este Pokémon es muy bueno Puño a Fuego Celebi se muere Sin ningún problema Para adelante Lo único problema Que tiene este Pokémon Es que se quita vida Solo Porque es gilipollas Ay, Dios mío Oh, ahí está El supercomandante Vamos a pelear aquí Primero Nuestra misión Es almacenar La electricidad El valle eólico Cuéntame más A ver Todo se llama Manacelus Galaxy Es nul Aquí no hay tipo hada Así que este señor Es de tipo normal No, no Joder con la nevada Estoy hasta el nado De las nevadas Eh, tengo golpe roca Vamos Super diente Me va a quitar media vida Por lo que le sale del nepe Eh, con la siguiente nevada Se muere Quizás No vale la pena Arriesgar Super diente No me hubiera matado Con super diente Siempre quita la mitad De tu vida Pero así Nos dejamos De problemas ¡Corre 3! Ah, que putada, tío Mi Pokémon de fuego Ahora lo reventaría Dicho A cero Debería sacar a mi Pokémon de fuego Lo hace por 4 Lo debería volar Ya está Hay jodistorias Vale El siguiente combate Es un miniboss Así que Cabra Haz lo tuyo Uy, pues no No Coño No quiero ir por aquí Me sale un palki ahí Y me mata Los palkis me persiguen Esto es rapidito, señores Yo Voy y vengo Tranquilamente Esto es lo que hay Si no Si no me curo Muero vilmente O sea, solo tengo 3 Pokémon Esto es así De hecho Tengo un problemita Contra el tipo lucha Así que espero que no se hagan Muchos Pokémon de tipo lucha Tengo 2 Pokémon débiles Al tipo lucha Ahora mismo Y solo uno Que no lo resiste Así Soy uno de los 3 comandantes Del equipo galaxia Ay, espera Que me he liado En realidad Somos 4 comandantes Me llamo Venus Pues tienes Pareces una tipa Estamos intentando crear Un nuevo mundo Que sea mejor que este Pero la gente No acaba de entender Lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes Es verdad Es muy triste Bien Luchemos para decidir Que se hace Que se hace Ahora en adelante Si gano yo Te vas Si ganas tú Será el equipo galaxia Cuéntame más Es una chica Esta, ¿no? Es una chica, ¿no? Tiene como escotito Webster Grimer Tipo Veneno Nivel 15 Te planto la nevada Porque soy retrasadente ¿Cómo lo ves? No tengo a nadie Que le haga super efectivo Al tipo Veneno Así que voy a hacer Mecha negra Porque este Pokémon Está rotísimo Y fundo Creo que Grimer Era un buen defensor En general Te ha despertado La primera, tú Tóxico Vaya Ha salido Un buen movimiento Voy a golpear Y cambiaremos De Pokémon Creo que la nevada Acabará con este Grimer ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Va a hacer cabezazo No atacas el mismo tono En esta generación ¿Verdad? O sea, has hecho una gilipollez Como un piano Te vas a morir ahora Buen movimiento Compañeros Sí, señor Vamos a ver Sigue granizando Joder Con la vida Que me quito yo solo Y el veneno Voy a tener que cambiar ahora Ya mega Tío Y justo tengo un Pokémon Que le hace super efectivo A ya mega Volador Bicho Vamos a cambiar Más que nada Porque ya mega Es muy rápido Y me puede pegar Una mala hostia Y soy neutro al bicho Porque soy Fugoriniest Siniestro Así que Voy a ir Con Daenerys O huerfanita Voy con huerfanita No sé por qué me da Seguridad ahora Supongo que es por el nombre Al haber evolucionado Ya mega Nivel 17 Wow Si hubiera salido un palqui Aquí Hubiera estado el tema gachón No, eh Porque es nivel 17 Parece que vaya muy por delante En niveles Pero realmente voy bien Como estáis viendo ahora He tenido que levear al perrete Por cuestiones obvias Vamos con velocidad extrema Yo soy más rápido Que tengo velocidad extrema Compañero Tajo aéreo Tajo aéreo Oh Ya mega es un problema Ya mega es un problema Me acaba de quitar Más de media vida De un tajo aéreo Ya mega es un problema Ahora mismo No puedo hacer Relajo Porque va a ser más rápido que yo Estoy en bucle Un bucle muy puto Tajo aéreo Me ha quitado tanta vida Me parece muy raro que tajo aéreo Me quite tanta vida A pesar de ser ya mega ¿Tienes alguna pasiva Que aumente el daño De tajo aéreo? La pasiva esta que hacía Que los movimientos de 60 o menos Pegasen más Existían ya aquí Me parece muy raro Que me haya quitado más de media vida Un crítico me hubiera matado No tengo consumibles ¿Verdad? Tengo una vallaranja Solo Que no es Muy allá Necesito colar de la brecha negra Cosa que no puedo hacer ¿Qué hago? Estoy en punto muerto Ahora mismo 26 de defensa Huerfanita 19 de cometer 24 de Anelis El único que tiene movimientos Para alterar la velocidad Contraria Es el perrete 20 de 29 Es mi Pokémon más rápido Junto con Huerfanita Yanmega va a ser más rápido O sea que lo tengo clarísimo No sé si va a usar Tajo aéreo otra vez Quizás no lo haga Es muy rápido Yanmega Pero es un atacante especial Me ha hecho Tajo aéreo Es un punto de no retorno En el cual Yanmega Me puede matar a todo el mundo Fuera bromas Me va a bote-speedear a todo el mundo Porque sí El único que Realmente Puede bote-speedear a Yanmega Es Huerfanita Con velocidad extrema Si le mete un crítico Lo mato Y nos dejamos de problemas Esto es mucho más serio De lo que parece Hablando ya En propiedad Mirad cómo está la tabla Mirad esto Que hay sobre la mesa Yanmega es más rápido Segurísimo Lo acaba de mirar el smogón Y tiene una burrada de velocidad Es más rápido que cualquiera De mi equipo ahora mismo Huerfanita es la única Que puede atacar Antes de que él ataque Si cambio a Daenerys Daenerys sobrevivirá Si no le pega un crítico Con 10 de vida O menos Y luego no podrá atacar Y Domete No puede atacar Directamente Así que Me jode tío Porque acabo de decir Que Huerfanita Me está trayendo Buena suerte La mejor jugada Es golpear Con velocidad extrema Y rezar por un crítico No Nadie auto-speeda a Yanmega Tenerlo clarísimo Si cambio a Daenerys No tengo consumibles No puedo curar a nadie Y si cambio a Daenerys Simplemente voy a hacer A retrasar lo inevitable Y voy a matar A un Pokémon de más Hay que golpear Con Huerfanita Y rezar para el crítico Y si no pega al crítico Pues Se va a morir A no ser cambio de movimiento No hay nada No hay nada Plausible Ahora mismo Señores No hay absolutamente Nada mejor que esto Rotemos una vallaranca Que cura 10 Si mal no recuerdo Si que esto no va a arreglar nada Me ha quitado más de 10 Y está nevada en juego Curación de estados Nada me sirve Objetos de combate No tengo Una Pokéball No me va a ayudar Absolutamente En nada Así que Velocidad extrema Señores No es más rápido No voy a usar el ajo Porque es que no va a ser más rápido Es improbable totalmente Así que vamos con velocidad extrema Y que salve de oscura Pégale un crítico por favor Venga 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 No No me jodas que tú no vaya a Fidra Vaya naranja Mega ¿Dónde vas el puto ya? Mega con Mega cuerno Pero ¿Dónde vas con el mega cuerno desgraciado? Podrías haber fallado Oh god El puto ya mega loco Que me haces más daño el ya mega De todos los legendarios que me han salido por el camino Pulso dragón sin más ¿Veis que es más rápido? Relájate Tiene que morir aquí Por rematarlo la nevada Le pega el crítico Daenerys Tío Le pega el crítico Daenerys Y creo que no era el único Pokémon Estamos fastidiadetes No pegues más con nevadas Y sube de level por favor Ah no Si que era el último Pokémon ¡Qué rabia! Colega Qué puta rabia O herfanita Tío O herfanita Qué puta rabia Tío No había más opciones en la pelea Hablando en serio ya Y poniéndonos de verdad serios En lo que teníamos delante Que era mucho más fuerte De lo que me imaginaba No voy a volver a subestimar A un puto ya mega Me cago en Dios No había No me tracciones Si no hacíamos esto Moríamos ¿Habéis visto lo que me ha hecho El hijo de puta? Tío Podría haber fallado el mega cuerno Tío Si hubiera fallado el mega cuerno Todos nuestros problemas se iban Se iban El mega cuerno tiene un 85 de dar O una cosa así Ah, qué pena Tío O herfanita Cago en 10 Oh, esto no me lo esperaba Tampoco importa Disfrutado de nuestro combate Vaya, vaya, vaya Así que has perdido contra una criatura Bueno, no importa Hemos reunido mucha electricidad Con la energía que hemos obtenido Haremos algo bastante espectacular Lo digo yo Que soy Plutón El genio que hasta El jefe sabe reconocer Venus Deberíamos marcharnos ya Tierra el pico El jefe es la única persona del mundo De quien acepto órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato No te des tanta importancia Supongo que es hora de que me despide Y me vaya por el momento Me han dado un estático aquí, ¿verdad? No me acuerdo El equipo galaxia Estaban diciendo que Tenían que reunir Pokémon y energía Cualquier precio Por lo visto Su idea era crear un universo nuevo Nada de lo que decían Tiene ningún sentido para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver a mi hijita Hola Papá Papá, hueles mal Tienes que lavar Eres un puto cerdo Perdona, nena Me hacían trabajar sin parar Gracias, gracias Has echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve El Pokémon Globo Ah, me hablábamos de eso No sé qué día sale Me dijisteis que podría cambiar Los estáticos por acevos Bueno, en fin Vámonos a curarlo Lo que no veas La que salía dulcero Hasta peliagudo, tío No contaba con perder Aquí a huerfanera Pensaba que tenía Un equipo realmente balanceado Pero no contaba Que no tenía tanques En realidad Qué putada, tío Si no me hubieran Quitado tanta vida al perro Quizás Podría haberme defendido Un poquito mejor No, de hecho no Es que ya me hubiera matado Al perro Pero yo, eh No sé Ah, sí Es cierto, eres tú Sí Pero que el equipo Galaxia Ha hecho acto de presencia En esta central energética Por supuesto He venido corriendo Y bien ¿Dónde están esos bandidos? Que los has echado Del lugar Dile Solo entrar a los Pokémon Pero muy bien hecho Voy a investigar dentro Un abrazo Handsome Cuéntame más Ah, pensaba que me podía mover Y se había rayado Magnífico Sí, sí, sí Lo que me habías dicho Es cierto Es plenito Peso tu corta edad Muchos quisieran entrenar Como tú Muy bien hecho Voy a dar caza A esos maleantes Me han soplado Que la guarida Del equipo Galaxia Se haya sido apetusta Debo partir hacia allí Venga Un abrazo Handsome Pues nada Vamos a Curarnos Y lo dejaré ya por aquí No me has sobrevivido Y guau Pensaba que me duraría Más huerfanita Tío Maldita sea Desgracia Ese es crítico Tío Que ha pegado Daenerys Puede haberlo pegado huerfanita Maldita sea Pues nada El nombre le ha hecho durar Cinco episodios Unos menos De hecho Vamos a quitarle La yoba blanca Huerfanita Y lo dejaremos En el ordenador Y tenemos Dos Pokémon Pero vamos a estar En la mierda No puedo Mira Pokéruz Uno de los Pokémon Flipado Quita Zorba Flipado Uno de los Tenía Pokéruz Flipado Seguro Pues nada Lo voy a dejar por aquí Le voy a areado Mete al Mismo nivel Que da Daenerys Para continuar Porque es que si no No vamos a poder continuar Como es algo Otro combate Como este Vamos a sufrir Así que nada Chicos Lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like En la descripción Lo tenéis todo Si no estáis suscritos En el canal Podéis suscribiros Y bueno Esto ya está La campanita también Que mora un collón Esto ya está Hasta luego